Aleluya el bautismo se bautiza, ahora todavía puede bautizarse, el bautismo va a ser el 11 de febrero hasta mañana, si mañana se acaba la inscripción, o ya todavía puede inscribirse para bautizarse en este bautismo, a partir de mañana ya no se bautiza lo que ya está inscrito, ya, a partir de mañana los que quieren bautizarse después ya se tienen que inscribir para otro bautizo que se anuncie, amén. Gloria al Señor, ¿quién vive? Esto que no quiere decir que si usted se muere se va a perder, si usted aceptó a Jesucristo, comienza a leer la Biblia, sigue congregándose, esperando que haya otro bautizo, y de repente vino el fin, o se murió, pues usted se salvó, usted se salvó, ¿por qué? Porque se murió en la gracia de Dios, ¿quién vive? A su nombre, gloria al Señor, la Biblia dice todo, el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo, mire ese que gritaba, me estoy quemando, ese estaba yendo hacia el infierno, se moría, se iba al infierno del chico, y ese grito iba a estar abajo, eternamente. Pero gracias a Dios que antes de que muera Dios le hizo sentir el infierno, y ahí estaba un hijo que no era de la otra iglesia, sino que venía para acá, de repente está acá, levante la mano y se está por ahí, para que dé testimonio, porque esa persona se ha salvado. Y el otro que debía salvarse, no se salvó. Aleluya, ¿quién vive? A mí me da pena del otro, porque yo lo he conocido, y hacía mis ternos, mis pantalones, gloria a esos, que no los hacía bien, bien, bueno, lo que podía hacer. ¿Quién vive? Se murió en manos de un falso profeta, y el falso profeta no te salva. Si Dios salvaría por falso profeta, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Los falsos profetas no se hubiera utilizado, pues. Dios no te hizo al falso profeta para nada. Él no hace nada con un falso profeta, por eso, antes que vengan a Cristo, habían enfermos. Dios salvaba a los enfermos a través de un pozo. Que venía un ángel, y cuando en cuando, le movía el agua, el primero que se metía enfermo, paralítico, ciego, sordo, mudo, salía sano y curado. Dios tenía ese método. Que había predicadores, había, pero hipócritas, ¿quién vive? Dios no salva ni sana con hipócritas. Por si acaso, que me vean, el hipócrita de un de peor. Ahí está el problema. Mejor es un católico que se muere sin salvación, que uno que se muere creyendo en un falso profeta. Porque eso dice Jesús. A los judíos le dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recorres tierra y mar para ser un prosélito. Prosélito es que está predicando. Y una vez hecho, le haces dos veces, hijo del infierno, que vosotros. Usted está yéndose al infierno, está predicando, y los que creen en su predicación, los están hundiendo una vez más al infierno. Está yéndose al infierno, pero los hunden una vez más. O sea, los condenan más, es hundirlo más. Que me vean. Usted tenga cuidado. Usted es católico. A cualquier iglesia no se, no se, no, ¿cómo se llama? No se congregue. Pero, pastor, pero si hay dos que se van a perder. Si usted es uno de esos dos que se van a perder, bueno, congrede donde usted quiera, donde usted le dé la gana. ¿Quién vive? Usted quiere salvarse, véngase para acá. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y dice, Señor Jesús, ¿usted cree eso o no? Aquí hay unos que parece que, ¿qué se va a salvar de este o qué se va a salvar de este hermano? Oye, pero sigue viniendo. Y yo no quiero que venga. Porque a veces hasta a mí me hablaban. Pero yo no tengo con nadie nada. Así había una que hablaba. Pero siempre tenía en cuenta la iglesia de la cosecha. Ella no iba a ninguna otra iglesia. Y siempre hablaba la palabra de Dios. Y ella trabajaba vendiendo pan. Y vendía como cinco canastas de pan. Mientras que las otras que estaban por ahí a su lado vendían una canasta. Ella vendía cinco canastas de pan. Y era fiel en su diezmo. Y a toda persona que le compraba pan, le hablaba de Jesucristo. Pero al pastor no lo respetaba. A veces hasta se peleaba dentro de la iglesia. Se agarraba golpes. Y otra vez me decía, ¿y esta mujer por qué sigue viniendo? Y yo quisiera sacarla. Yo la quería sacar. Pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque la palabra de Dios a quien yo creo me dice, el que a mí viene yo lo he hecho fuera. Si Dios no lo he hecho fuera, ¿yo por qué lo he hecho afuera? ¿Soy más que Dios? No. Dios sabrá por qué la trae. Y vendía, y vendía. Y a veces yo la encontraba, estaba comiendo algo. Para que se me borre todo mi mal concepto que tenía. Le decía. Escobía chicharroga, así que me vendían así por ahí, por choto. La encontraba y me miraba. Y le decía. ¿Quieres? Sí, ven. Y le daba. Le daba de lo que estaba comiendo. Y iba siempre a la iglesia. Quería pasar cena a la fuerza. Tenía que sacarla atrás en la silla. Y hacía cosas que no debía hacer. Y después se reconcilió con Dios. Se volvió normal. Cuando iba a morir, pidió al hombre de Dios que le ore por reconciliación. Y al siguiente día se murió y se salvó. ¿Qué me ve? Aleluya. Por eso la Biblia dice. No tengas mayor concepto que el que debes tener. Sino que piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado. Y ahora yo decía. ¿Pero por qué se salvó esa mujer? Se hablaba mal del pastor. Me decía que era diablo. Aleluya. Que me... Así me decía. Eso era para agarrar la pencaza. Pues yo tranquilo. Lora, Señor. Y yo le digo al Señor. ¿Por qué, Señor, se salvó esa mujer? Y me dio un versículo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Dos cosas tenía esa mujer. Y esas cosas están ahí. Lora, Señor. Dice, aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ella reconocía que la iglesia apenas va a estar a cosechar en la iglesia de Dios. Si iba a otra iglesia, ella decía. Sacudía sus pies. Falsos profetas le decía. Y le decía la verdad. Ella predicaba el Evangelio a todo el que se le cruzaba. A todo el mundo le predicaba el Evangelio. ¿Ya? Y ahí está lo que se cobra. Por cuanto has guardado mi palabra. Ella diezmaba. Fiel en el diezmo. Dos cosas tenía. Y reconocía cuál era su verdadera iglesia. Reconocía ella, reconocía esta iglesia. Cualquier otra iglesia, ella no iba. Y siempre iba a las campañas. Por ahí se las engendriaba. Si iba a escuchar una campaña, ahí estaba. A veces los que hacían campañas, a ella le tenían miedo. Esta me quiere hacer caer o qué pasa. Que me vean. Y ahí le decían. ¿Por qué tú me sigues donde yo voy? Se reía nada más. Pero no estaba siguiendo al que predicaba. Estaba siguiendo la iglesia. Estaba siguiendo las cosas de Dios. Así es sencillo. Y por eso el Señor dice. Por cuanto has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. Aunque no te portas bien. Te voy a poner una puerta abierta que nadie puede cerrar. Que me vean. Esa puerta abierta, ¿cuál es? La del cielo, pues. La vida eterna. Que me vean. ¿Se salvó esa mujer? Yo no pensaba. Por eso uno tiene que tener bastante cuidado. Vas a ser como un niño en la malicia. No, 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 no. Todo eso uno tiene que pasar. Todo eso son pruebas. Dios mismo permite eso para. A ver cómo reacciona el que. Él ha puesto. ¿Quién me vean? Ya. Para ellos es. No, hay que para ellos. Por eso uno tiene que ser como un niño. Como un niño en la malicia. A mí me decían, pastor, saque la botla. La Biblia dice que al que viene a Jesucristo, él no lo echa afuera. ¿Y por qué lo voy a echar afuera yo? No puedo. Que me vean. El que lo voy a echar afuera es Dios. Cuando no es de Dios. Que yo no puedo echar afuera que se pelean, que me digan. Y esa mujer me hablaba cosas que no me debía hablar. Me decía que era diablo. A ver si yo bajaba allá en Juanfán de la casa donde estaba. Y me estaba orando y me veía. Ahí baja el diablo. Y yo la había escuchado y pasaba por ahí por su lado tranquilo, humilde. Y cuando pasaba, pasa, pasa diablo me decía. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Usted quiere irse y le dicen así? ¿Y usted tiene la autoridad? Yo no puedo abusar tampoco de la autoridad. La autoridad es Dios. Y Dios es el que va a hacer algo. ¿Quién vive? A su nombre. A veces estaba en Lima. Me llamaba un pastor Julana de tal. Se está peleando con Julano de tal. Se ha sacado el zapato y le está golpeando al hermano. Y el hermano también la está agarrando a golpes y no sé qué. ¿Quién vive? La hermana siguió adelante. Seguió llegando. El otro se desapareció. Y ahí nunca más se le vio. Pero ahí ya se le sigue bien. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y a su nombre? Pues esas son las cosas. Dios hay que tener bastante cuidado. Meditar lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que no tenga mayor concepto que el que viene. Yo lo hago. Espero en Dios. Dejo que Dios haga lo que Él quiera hacer. ¿Quién vive? Y ahora espero en Dios. Si usted tiene una ofrenda de 50 soles. O ha hecho un monte de agradecimiento. Y pasa por acá. Yo quiero ver por esa ofrenda. O de repente va de 50 soles. Vamos a las ofrendas. Después vamos a orar por los... Vamos a pasar los votos y vamos a orar por los que están enfermos. Si es que han venido enfermos. Si no han venido enfermos. Ya pues. Gloria al Señor. El Señor nos ha querido traer a los enfermos. ¿Alguien quisiera ofrendar con 50 soles? Venga por acá. Yo voy a orar por su ofrenda. Gloria al Señor. Yo le bendiga que tenga un hermano. 500 soles. Gloria al Señor. 500 soles trae. ¿Alguien más? Pase por acá. Las ofrendas están en la Biblia. Yo le bendiga. 100 soles trae el hermano. Yo le bendiga. Yo le bendiga. También trae 200 soles. 50 soles. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Yo le bendiga. 50 soles le doy vuelto. Yo le bendiga. 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 Gloria al Señor. Yo le bendiga. Gloria al Señor. ¿Y quién quiere ofrendar con 20 soles? O he hecho un voto de 20 soles. Pasa por acá también. Vamos a ver. Si es que hay algún hermano o hermana. Quiere ofrendar puede hacerlo. Yo le bendiga. Yo le bendiga. ¿Alguien más? La ofrenda es voluntaria. No es obligatoria. Y con la ofrenda se hace la obra de Dios. Yo le bendiga. ¿Quién quiere ofrendar con 10 soles? O he hecho un voto de 10 soles. Pasa por acá también. Con 10 soles. Si es que hay sin doña, nos ponemos de pie. Gloria al Señor que viva. Yo lo único que hago es decir lo que la palabra de Dios dice. Hablar de ofrendas. Hice un voto porque en el caso en el lugar no había agua. Y yo el lunes no iba a venir porque iba a tener agua. Pero dice Señor, voy y vengo, voy al culto y yo voy a hacer mi voz. Dice que vengo y encuentro agua. Y va a encontrar. Y ahí encontró agua. Aplausos por el Señor. Esta hermana no había agua en su lugar donde vive. Y dijo, me voy a la iglesia a pentecostar la cosecha. Hizo un voto. Y que más. Y le dijo al Señor que cuando venga ya haya agua. Y cuando llegó ya había agua. Que vive a su nombre. ¿Alguien más? Si hay. ¿Qué? Si no hay. Yo le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Este niño dio más que todos. Porque yo todo el sustento que tenía. Aleluya. Ya. Ahí no va. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. De repente usted lo ha pasado porque tiene una moneda. Dos monedas. Tres monedas. O de repente tiene un voto ahí. Vamos a orar. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Bendice el Señor. Bendice el Señor. Los votos de nacimiento. Confirma el Señor la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Derrama tu bendición. Dios. Santifica esta ofrenda. Santifica mi Dios. Estos nombres que están aquí. Tómalos en cuenta Señor. Reprendo Espíritu y Morador. Todo Espíritu y Misericordia sal demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Gloria a Señor. Por ahí pasan los hermanos con los arpolitis. ¿Tiene alguna cosa? Échelo ahí. Quien da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas, bendice las ofrendas, bendice, ofrendas de todo corazón, alegría y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, quien da con alegría y el cielo brillará, en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas, bendice, ofrendas de todo corazón, alegría y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice. Cuando hay Y bendiciendo Tu pan de cada día Oh Señor Mienta con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Amén Gloria a Dios Damos gracias por sus ofrendas Sus votos, su día para la hora de Dios Y tiene para usted en cuenta Todo lo que usted hace para Dios, amén Ahora lo se va a pasar con los sobres Que se llaman votos y recibidos Si usted está enfermo, quiere agarrar un voto Para que Dios le sane Cuando usted recibe el milagro Otro día trae, amén El voto cuando se hace Se trae cuando usted recibe No recibe Siga orando, siga pidiendo Siga viniendo a la iglesia Cada vez que quiera Cuando recibe ya Y usted ya puede traer su voto Ya lo trae Quiere a su testimonio Así funciona la iglesia Gloria al Señor Pase los hermanos por ahí Quiere pedir otra cosa Pídalo Se va de viaje Haga un voto por su viaje Va a sembrar su chacra Haga un voto por su chacra Díganle bendíceme Señor mi chacra Gloria al Señor Y si tú me bendices Yo voy a traer este voto Y si cosecha bien Usted trae el voto Quiere a su testimonio Lo da Porque acá hay varios Quieres testimonios Siembran arroz Siembran menestra Cualquier sembrero que haga Gloria al Señor Que a mí Yo si no puedo hacer eso Porque yo estoy dedicado A las cosas de Dios No estoy en las cosas materiales Aleluya Que a mí Eso tampoco puede robarle El tiempo del Señor Es que el Señor me dijo Deja todo Y yo te voy a bendecir Dejar todo Dejar todo ¿Sí o no? Deja todo Deja todo Y eso es lo que trato de hacer Que me pica las manos Por trabajar Claro Quisiera trabajar Yo hacía corbatas Y me gusta hacer corbata Aleluya Que me iba Y me polea la corbata Que a mí me gustaba Y cuando me pedía la corbata A los dos también le gustaba Oye Yo quiero esa corbata Que tú tienes Y hasta el día Te la traigo Porque yo me hacía Mi corbata Pero pues no te la miraba Y quería también La misma corbata Que me iba Y yo me hacía Una corbata Que otro no la tenga Ya Y llegaba uno Y miraba las corbatas Oye Tú eres bien vivo ¿No? Me decían A ti te haces una corbata bonita Y acá no vives esa corbata Yo no la hacía porque era bonita Si no la hacía porque era exclusiva Nada más Pero al otro le gustaba Que me iba Ya vayas Te traigo Y se la llevaba Y se la vendía Que me iba Y la otra corbata Ya no me la pondía Ya porque Y al otro Ya le había vendido Una corbata Yo quería una corbata En exclusividad Que me iba Yo conozco Muchísimos Costureras Y costureras Pero no saben Hacer corbata Y yo no soy Ni costurero Ni costurera Pero sé hacer corbata Una vez le llegué A una costurera Que me la recomendaron Una costurera De alta costura Esa mujer Ha estudiado No sé a dónde Y hace de todo Y fui Me llevaron Para presentármela Me dijo Que ahí no era pastor Sino era Comerciante Este me dijo Señor Córdoba Tráigame Todas las corbatas Que usted quiera Y yo se las hago Oiga pero Podrá hacer corbatas ¿Cómo no voy a poder hacer Si yo soy Costurera Y recibido No sé a dónde No he estudiado Soy de alta costura Ya Y le llevé Una docena Si las coció Pero A la hora de voltearlas Para plancharlas Era un tiriabuzón Aleluya Y la corbata No debe ser un tiriabuzón Sino cómo se la pone Se la va a estar Dando la vuelta La corbata Tiene que salir así Como una regla ¿Y por qué sale Tiriabuzón? Porque es al sesgo Y no saben coserla Coserla La corbata Tiene que tener pulso En su mano ¿Ya? Llevar Las dos telas Igualitas Como es sesgo Pues se te puede jalar Una de las dos Y se te va a torcer Hay tipo Tiene que llevar Las dos Igualitas Las voltear La corbata A la derechita La plancha Igualitas A la derechita Porque la corbata Pues es sesgo Y el sesgo Te jala Y a su nombre Y eso Las costurillas Yo no Yo no he perdido Las costurillas Lo único que aprendí Yo lo único que hice Fue Voltear una corbata Verla como estaba Hecha Y lo practiqué Y me salió Igualita Y seguí haciendo Otra igualita Lo hace que vive Lo único que por ahí Una costurera Me pasó la voz Me dijo Señor Córdoba Las corbatas Las cortan Al sesgo Eso yo no sabía Las corbatas Las cortan Al sesgo Entonces agarré Una regla Y las corté Al sesgo De Un metro veinte Tela doble ancho Me salía Una docena Sin perder Ni un retacito Me salía Una docena Exactito Que me iba Y ganaba plata Ganaba buena plata El señor me dijo Deja De eso Y yo te voy a bendecir Ya le dije Dejé todo Hasta la máquina La regalé Tenía deudas También tuve que dejar La unera No vaya a creer Que yo lo decía El señor Déjame cobrar Mis deudas Y después te sigo No El que pone La mano Sobre el arado Y vuelve a mirar Atrás No es santo Para el rey De los cielos De los cielos De ese señor El señor El señor te puede llamar Pero usted le pone condiciones Olvídese Ahí queda Usted no debe poner condiciones Al señor Póngale condiciones Al diablo Pero a Dios No le ponga condiciones Que vive A su nombre Aleluya Entonces eso me dijo Yo tenía deudas Todas esas deudas A veces Sueño con esas personas Sueño que voy por ahí Sueño que voy a cobrarles Aleluya Pero ahí no más Queden sueños Vamos a poner de pie Vamos a orar Aleluya Por eso que el señor Trata de al menos De no apartarse De mí En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te puede decir El señor Que somos perfectos Somos perfectos El que fue perfecto Se llama Jesucristo Amén Y hay que imitarlo a él Aleluya Que vive Vamos a orar Comienza a decir Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y para Celestial Mira estos votos De agradecimiento Bendícelo Señor Santifícalos En el nombre de Jesús Derrama tu bendición Señor Aumenta la fe De las personas Que han tomado su voto Y concedles El milagro Señor Concedle las peticiones De su corazón En el nombre de Jesús Reprendo Espíritu De brujería De chilea De enfermedad Salga 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 En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Guarda su sobre Vamos a poner Vamos Siéntese un ratito Los hijos de Señor Se gozan En su rey Se gozan En su rey Ollente de Lima Estamos en Cadena Radiovisión Los 780 La Amplitud Morada En la ciudad de Lima 780 La Amplitud Morada Cadena Radiovisión Y también estamos saliendo Con Radio Moderna 930 La Amplitud Morada Hoy día domingo 14 hasta las 2 de la tarde Hasta las 2 de la tarde Estamos saliendo Con Radio Moderna 930 La Amplitud Morada Ollentes Este domingo Próximo domingo Si Dios quiere Estaré con vosotros En Lima Para predicar La palabra de Dios Ahora por los enfermos Y también Para Realizar la cena Del Señor En la ciudad de Lima Gloria al Señor Vayan todos Los católicos Que quieran Recibir La palabra de Dios Quieran alimentar Su alma Quieran buscar La salvación Y los que están enfermos Se van a buscar Su sanidad Gratuitamente Los milagros Acontecen Gloria al Señor Este domingo Que estamos Este domingo Aleluya 21 Domingo 21 de enero 2024 Amén Este año Va a haber muchas cosas Veas raras ¿Ya? O sea Es cosa rara Miren lo que está pasando Es cosa rara o no Aleluya Otra cosa rara Eso del Papa Que le dije Le dije Siempre El hombre de Dios ¿Cómo se llama este? Que fue sacerdote Alex Siempre habla de ese Papa En parte creía En parte no creía Pero él fue cura Y él siempre hablaba De ese Papa Que estaba Escondido en el sótano Que ya quería salir Pero le impedían Y nombraban Otro Papa Pero él ya quería salir Y ese es el Papa Delphine El último Papa Ya no veo más El último Papa Aleluya Y Ayer lo veo en televisión Que estaba hablando ¿Cuál De ellos Va a reemplazar Al Papa Francisco? Que vive Aleluya Cuando el río suena Es porque piedras traen Y ahí hay cosas Que usted Dice Imagina A él Que lo quiere Y mirarlo Y le mira rapidito Y lo meten abajo Allá abajo hay aguas Aparte De haber sótanos También hay aguas Que corren por allá abajo Es una vida De las muchas aguas Dice Aleluya Que vive La ramera Sentada en muchas aguas Porque abajo Abajo hay aguas Que corren Quiere desaparecerlo A alguien Abajo lo tiran Se acabó No hay que creer Que va a ser primero Siempre ha habido Esas cosas ahí Pero eso no sale nada Nadie sabe Que me ven Pero allá lo vi A ese papa negro Que el El padre Alex habla Lo vi Y viejo Viejo no es Una edad de 50 años Por ahí Es negro Ya Y está con Un Un gorro Rojo Ahí en su cabeza Con una sotana negra Y no sé Qué más Hay un Cristo Así Que lo han En su mano Que vive Me dijeron Que iban A hablar Si yo estaba Esperando ayer No No hablaron Posiblemente Ahora Lo van a pasar En algún reportaje Que vive Pero si dijeron Que iban a hablar De eso Yo esperaba A qué hora Hablan Hasta ahora No De repente Ya hablaron Que vive A dónde salen France 24 Hay un canal De noticias Se llama France 24 Ya Ahí sale Esa noticia Sale noticia De todo el mundo Sale noticia De la guerra En Israel Cada rato Es lo que pasa Ahí Ecuador También está pasando Que vive A su nombre Los presos Tenían 120 Civiles Detenidos En la cárcel De repente Ustedes se enteraron Ayer Por la tarde Ya dijeron Que han soltado A 42 Detenidos Que lo tenían Secuestrados Los presos En la cárcel Imagínense Y el otro Ya les declaró La guerra Y hay la gente Que se ha llorado Que no han comido Tres días Bueno De tres días No se mueren Ni de 40 días Se mueren Y si se mueren Se mueren todos Porque los presos Tampoco comen Porque no hay que creer Que los presos comen ¿Quién les va a llevar comida Si están presos? Si están Deteniendo A los civiles Nadie Les va a llevar Comida ¿Para qué Les van a llevar? Igualito Los van a detener Entonces Ellos también No comen No comen Ni los secuestrados Ni los secuestradores Y ahí sí que Les va mal ¿Quién me va? Y ya ha liberado A 42 Que lo tenían secuestrados Y ya el gobierno Ya ha anunciado Que va a ser Una cárcel Igualito Que el Salvador Para meter A todos Los que hacen Lo malo Y también Algunos presos Están así Cantidad Miles de presos Arrodillados Y desnudos Así como el Salvador Igual que el Salvador Y otros Se han revelado Se han revelado Y han tomado Cautivos Algunos civiles Que trabajan Ahí en la cárcel Que me ven La cosa está fea Glor al Señor Aleluya Vamos ahora ¿A qué? Ahora por los enfermos ¿Hay enfermos o no hay? Vamos a perder el pie Vamos Ahí está enfermo La señora Vamos a perder el pie Vamos a orar Van a pedir a Dios Ore el Padre nuestro Si no sabe orar El Padre nuestro ¿Ya? No le pida a María Porque María No le va a escuchar Y tampoco Dios Le va a escuchar Cuando usted pide mal ¿Ya? Usted le va a pedir Al Padre Ore el Padre nuestro ¿Ya? Ore el Padre nuestro Eso existe en la Biblia Jesús enseñó a orar A sus discípulos Cuando le dijo Enseñó al Señor A orar Él le dijo Vosotros oraréis así Y usted así va a orar También ahora Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Usted cree que Dios Está en los cielos O no? Y es nuestro Padre Que nos formó O no? Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Enseñar su nombre Porque de él Es la gloria Y la honra Para siempre Venga a nosotros Tu reino Hágase conforme A tu voluntad Y no conforme La mía En los cielos Y en la tierra Luego dice El Padre nuestro De cada día Dándonos Y perdona Nuestra deuda Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Carenta Intentación Vale De todo mal Porque todo es el reino Y la gloria Por los siglos Los siglos Aleluya Eso puede usted orar Una vez Cuando recién Estamos iniciando En la iglesia Llegó una mujer Le oraba Caía por tierra Pero no se sanaba Le oraba Caía por tierra Y no se sanaba Y escuchó una voz Que le dijo Arrodíllate Y ora Y ora Un Padre nuestro Y se arrodilló Oró el Padre nuestro Se levantó Sana y curada Y la misma persona Testificó Porque ella no oraba así ¿Qué estaría orando? Era una católica El católico Mayormente le ha enseñado El credo Eso no es oración Santa María Madre de Dios Eso tampoco es oración Y tampoco María es madre de Dios Dice el Señor No seas como el burro Como el caballo Sin entendimiento María es madre De Jesucristo En la carne Pero no es madre De Dios Aleluya Que Jesucristo Era Dios Sí, pero despojado Sí, pero despojado De su gloria Nació Un hombre De carne y hueso Y el Espíritu Santo El polvo Él se murió Y está en el polvo Esperando la resurrección Para que resucite Para la vida eterna ¿Qué me ve? Se pide a Dios Tampoco el Pastor Córdoba No le pide Porque el Pastor Córdoba No es Dios Tenemos a Dios Pero pida usted Directamente a Dios Ya, por fe No lo veo Pero por fe Pídalo Usted le pide al Pastor Córdoba Yo quiero que mire El Pastor Córdoba No quiere que mire A ese hermano Oiga, pero si De ese hermano Está Dios ¿A quién lo está despreciando usted? ¿Al hermano o a Dios? A Dios lo está despreciando Pastor Córdoba Te ora Como lo ha despreciado A él que está En la otra persona No te va a hacer nada Tú ya me despreciaste Que a mí me No, estos hermanos Oran porque ellos Tienen el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Dios está con ellos Pablo oraba Y Dios hacía milagros Estarolidados Por la mano de Pablo Dios Gente de Dios El Espíritu Santo Que tenemos Y tienen ellos también Ya Entonces usted no mire La apariencia Mire a Dios Dios dice que Dios No mira Como lo que mire el hombre Sino Dios mira Acá en el corazón Que a mí me vean Vamos a orar La van a tomar Siento eso Aleluya Pero no veo Tanto personal Acá ¿Qué pasó? Gloria al Señor Allí viene Allí hasta otro Vamos a orar La van a tomar Para Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias Señor En este día Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Gracias por esta oportunidad Que nos das De clamar a ti Señor En favor de los que están enfermos Tu palabra dice Clama a mí Yo te voy a responder Y te haré entender Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Aleluya 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 Es tu palabra Señor Palabra con fuego Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oro para Eterno Por las personas Que están con enfermedades Con dolencias Personas que están Con problemas Personas que están Con tumores Personas que están Con dolor En su estómago En su corazón Paralíticos Ciegos Sordos Inmodos Oro por todo Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Derrama tu bendición Señor Sánan los enfermos Señor En mi sanidad Medicina de lo alto Conforme a tu palabra En Jeremías 33 Aleluya 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 Y reprendo demonios Reprendo el Espíritu Sal de ese cuerpo Salgan brujerías Echirías Salgan demonios Salgan el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Dice tu palabra Señor En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Y tu palabra Es verdad Señor Confirma Señor Tu Santo Espíritu Señor Para eterno Para el celestial Haga tu obra En estos momentos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Utiliza Señor A todos tus discípulos Para echar fuera Los demonios Para operar Con milagros Y sanidad Raba tu bendición Quema Jesús Todo espíritu De enfermedad Caiga por tierra Salga gritando En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para glorificar Su nombre Reunimos Aquí Para glorificar Reunimos Aquí Para glorificar Su nombre Oye No hay enfermos Hoy día domingo 14 de enero Gracias a Dios Por eso No hay muchos enfermos En Chiclagio En Lambayeca Gloria al Señor También Vamos a orar Vamos a orar De frente al grano Ahora si Sobraron Los hombres Que van a orar Pero enfermos No hay hoy Oye Mándenos Por ahí Los enfermos Que vengan Gratuitamente Gloria al Señor Porque no hay Enfermos Para orarles Aleluya Y a su nombre Vamos a orar Levanten su mano Para Dios Va a orar Al Señor No sabe orar Glorifica a Dios Sienta tus ojos Y dan Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Sáname Señor Ya me sanaste Declare mi historia Amén No le digas Si puede Sáname Porque Dios Si puede sanarlo Aleluya Aleluya Si puede saname Gloria al Señor Está pecando Porque usted está dudando Para Dios Todo es posible A Dios no se le puede decir Si puedes Porque Dios Si puede Todo Amén Que vive A su nombre A su nombre Vamos a orar Comienza a decir Gloria 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 a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 le damos gracias Señor en el nombre de Jesús, aquí estamos para orar con imposición de manos Señor, oramos por todas estas personas que están aquí, son poquitas Señor, pero algo es algo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, envía sanidad, medicina Señor, envía medicina Señor, sanidad en lo alto señor reprendo demonios, reprendo el espíritu veneno... salga demonios, salgen del nombre de jesús, gloria a dios... gloria a dios, gloria a dios sálFC aleluya, loria a dios loria a dios gloria a dios, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo del nombre de jesús, gloria a dios gloria a dios nosotros... aleluya, 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 libera, 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 Señor Jesús, sal demonios, te piso la cabeza tat郎, te piso la cabeza, Tú estás bajo vuestros pies, Dios te ha puesto bajo vuestros pies, demonios, estás perdido, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gritando salga, gritando salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, van saliendo, van saliendo, salga ahora, Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 Señor Libera, 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 Señor, libera, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, salga de enfermedad Salga de la doblencia, salga de este hombre Salga de ese Dios Salga demonio, salga ahora Cae por ti, salga, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo los demonios Salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma, confirma Señor, confirma Señor Aleluya, dejar que los dios vengan a mí Dicen tus palabras, sí Señor, confirma Señor bendice este Señor, santifícanos en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios caiga por tierra, salga gritando Espíritu y mundo, salga gritando en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera, libera libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor, quema Jesús quema Jesús, salga de bodio esa mujer salga gritando, quema quema Jesús, salga ahora quema Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, libera Señor, libera Señor libera, libera, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, grita más Sale a la brujería, sale Ay, ay, ay Dice el diablo oyentes, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Hoy domingo 14 de enero 2024, aquí en la cena En Chiclayo, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gritando, salga Quema Jesús, quema Jesús Ay, 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 dice Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya Escucho y el diablo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quédeme, ya no me quédeme Ya no me quédeme Ya no me quédeme Ya no me quédeme Ya no me quédeme, dice el diablo Porque la palabra de Dios es fuego Es fuego Consumidor, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Da la gloria a Dios, da gloria a Dios El diablo se está quemando Y les apente a constar la cosecha Hoy día, domingo, 14 de enero Me quédeme Me quédeme Me quédeme Me quédeme Me quédeme Gloria a Dios, aleluya Me quédeme, dice el diablo ¿Quién eres tú? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Quién eres tú? Ay, el diablo Ay, ay, ay ¿Quién te está quemando? Ay, ay, ay Me está quemando Me está quemando El Señor El Señor Jesús El Señor Jesús Me está quemando ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Aquí, aquí, aquí Aquí en la iglesia Vente a constar la cosecha Aquí, aquí estoy Aquí está el Señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es el diablo, oyentes Es el diablo que está hablando Y él sabe que aquí está el Señor Jesús Porque se está quemando Que lo está quemando Es el Señor Jesús Ya no puede decir Cae por ti y salga Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Van saliendo los demonios Van saliendo, van saliendo Van saliendo los demonios Van saliendo En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, Hora Espíritu Santo, Amén Y Amén, todo el día, Amén Señor Jesús, Gloria a Dios Oye, antes de la radio Estamos orando en la iglesia Pendejo, está la cosecha por sanidad y sin mil labros Gloria a Dios, mire cuántas personas Caen Ha escuchado el diablo que decía que le estaba Quemando, el diablo Reconoce que esta iglesia es del Señor Jesús Y los falsos Profetas lo reconocen Aleluya, aquí en mi Para que vean que hay gente peor que el diablo El diablo está gritando ahí Porque se está quemando, está diciendo Yo soy el diablo ¿A dónde estás? En la iglesia Pentejo, está la cosecha Y aquí está Jesucristo Por eso grítame Porque aquí está Jesucristo en espíritu Y en verdad, aquí en mi En Jesucristo sana y salva Gloria al Señor Vamos ahora para que se levante Personas que se han caído por tierra Levanta su mano Digan, quema Jesús Quémalo al demonio Señor Jesús Sal demonio Sal el espíritu del mundo Sal la enfermedad Sal la dolencia En el nombre de Señor Jesús Amén Aplausos Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Levántese, levántese, levántese Gloria al Señor Aleluya Esta es la iglesia de Dios Para decirle la verdad A la persona La Biblia dice en el Terenove 22.5 La mujer no vestirá ropa de hombre Ni el hombre ropa de mujer Solamente se habla en la verdadera iglesia de Jesús En las falsas no se habla eso En las falsas dice Dios solamente quiere el corazón Aleluya Y lo demás para quien Para el diablo Aleluya Si usted le hubiera preguntado ahí al diablo La mujer que usa pantalón A donde se va a ir El diablo te iba a contestar Ahorita ya no porque ya está liberada La mujer está parada Ahorita no sé como se llamará En el antes era el diablo El que estaba hablando por la mujer Usted si la acerca ¿Te gusta el pantalón? Te va a decir sí Y a donde voy a ir Te voy a llevar al infierno Pantalón es prenda de hombre ¿Ya? No es prenda de mujer Prenda de mujer es el vestido La falda Aquí para ser miembro de esta iglesia Para que pida la vida eterna Tiene que desaparecer el pantalón ¿Ya? ¿Quiénes usan el pantalón? El mundo entero Que está bajo el maligno El maligno le pone eso en su mente Así te ves mejor Y piensa que está igual que el borracho Toma licor que qué rico está Y toma y está rico el licor Pero por lo que conoce a Dios El licor es una cosa pues horrible Que viva Y así también el diablo trabaja así pues Vuélvete lesbiana Así es mejor La mujer se vuelve lesbiana Al hombre Acuéstate con un varón Y el hombre se cuesta con un varón Y lo publica encima Hay periodistas sinvergüenzas Porque se llaman No tener vergüenza Que son homosexuales Y ahí en su periodismo Enseña la homosexualidad Igualdad de género Esa igualdad de género Es una obra satánica Dios ha hecho al hombre Bien hombre Y a la mujer bien mujer Y a la mujer la sacó De la costilla del hombre Pero el diablo tiene A la humanidad A la autoridad La tiene en su poder Para que dicte leyes injustas Leyes pecaminosas Por eso a los niños Les enseñan La igualdad de género Gente pervertida Gente asquerosa Como a un niño Le voy a enseñar yo Cosa de adultos En otras palabras Al niño le está diciendo Métete con otro niño Y está bien A una niña Métete con otra niña Ahora es con quien vive Y encima dicen Que están a favor de los niños Hay que los niños Esa es hipocresía Esa es hipocresía Al niño hay que enseñarle Las cosas de Dios Las cosas buenas No hay que meterle malicia No hay que meterle El pecado Es un niño O una niña Quien vive A su nombre Aquí hay uno Que ha sido viejo Lo van a meter preso Porque ha estado Violando niñas Increíble Está expulsado ya Vamos a esperar Que es lo que va a pasar Porque el padre de familia Ya lo he denunciado Gloria Señor Que viva Entonces la mujer Procura Se muere con pantalón Derechito al infierno Y a veces muere en accidente No tiene tiempo de nada Usted está con pantalón Igual que Judas Judas murió en pecado Porque él se mató Se mató en pleno pecado Él muere Pues se fue al infierno Ya Él se suicidó Y él no tenía por qué suicidarse Pero pecaba Pero no se suicidaba Seguía con Cristo Se podía llorar delante de Cristo Jesús lo perdonaba Y se salvó Pero se salvó Pero Judas no se salvó Y Judas era ministro de Dios Tesorero incluso Y Jesús lo puso ahí Sabiendo que el Señor Que es el que le iba a traicionar Ahora le dijo Que vive Ahí está el problema Ahí está el problema Jesús sabía que Él era del diablo Y que le iba a traicionar Siempre decía Que hay uno que es diablo Aquí hay uno que va a traicionar Aquí hay uno que mejor Le hubiera sido No haber nacido Ese era Judas Se murió en pecado Y se fue al infierno El que no está en pecado Puede decir Aunque sea en el último momento Señor Jesús Perdóname Y te perdona Pero si está en pecado No puede Porque está en pecado Dios no te va a escuchar Y a mí Porque hay personas Que en el último momento Pueden salvarse Por ejemplo Es que gritaba Me estoy quemando Porque estaba en una iglesia Apóstata Una iglesia De falsos profetas Me estoy quemando Y los falsos profetas Le oraban Que por aquí Por allá Y que son pruebas Y que soporte Y que no sé qué Que la vida eterna Oye pero si está diciendo Que se está llenando Y quemándose Aleluya Hasta que el hijo Que no era de otra iglesia Dijo O llama a uno de la iglesia A la iglesia A la cosecha Llámalo ahorita mismo Y se fue a llamarlo Le hizo que se convierta En Jesucristo Y le oró Se sanó Y se murió Pero yo le mostré La sanidad Para que vean Los otros Que cuál es la iglesia Y los otros En vez de Estar contentos Que su padre Gracias a Dios Se salvó Y para qué Ha llevado De otra iglesia Que no sé qué Pero si es una iglesia Falsa Que no salvo Que me ven Ahí está el problema Entonces De 9.22.5 Dice La mujer No vestirá ropa De hombre Ni el hombre Vestirá ropa De mujer Ya Arregle su vida Santifíquese a Dios Ya Usted es mujer No piense que El diablo Te puede Ese pensamiento Que así Usted se ve mejor Que así Le va a agradar A la vecina Le va a agradar A la vecina A un pervertido Le va a agradar Pero a un hombre De Dios No le va a agradar Yo antes era soltero Antes de conocer El evangelio Yo conocí el evangelio A los Treinta Cuarenta años Más o menos Yo era soltero Yo no Buscaba una mujer Para casarme Que use pantalón Y allí todavía No usaba mucho pantalón Algunas cuantas Yo iba a un A un este Es que vende ropa Y veía Abrigo de mujer Falda de mujer Blusa de mujer Mi pensamiento Dice ¿Cuándo conoceré A una mujer Que use esta ropa Así De mujer? Porque yo no quería Casarme con Con otro hombre Yo quería casarme Con una mujer Y la mujer Yo no era evangélico Pero yo sabía Que la mujer Debía usar Vestido Porque cuando yo nací Hasta los Cinco años Yo sabía que la mujer Usaba vestido Allí todavía No había pantalón No había creído Que el pantalón Hace siglos No El pantalón Hace Unos 50 años Que la mujer El diablo Le puso En su pensamiento Y algunos Le dicen Ah, ¿para qué va a decir Mi amiga? Que no sé Usted no tiene nada Que ver con su amiga Ni con nadie Usted tiene que ver Con Dios Dios dice No use pantalón No use pantalón Es que nunca he ido A una iglesia Verdadera Ahí está Ahí está el problema Nunca he ido A una iglesia Verdadera Que le ha dicho eso Yo sé que a usted No le está gustando Pero a Dios Si le gusta Que le hable Y le ama Y de repente Va a hablar con usted Porque el Señor Quiere que se salve El Señor Que quiere salvarlo Dios le habla La vida es que Dios Habla por sueños Su juicio Yo sé que aquí Todos tienen sueños Porque está el Espíritu Santo En la tierra Sobre toda carne Y también sobre sus siervos Y sus siervas Sobre toda carne Es el que no es evangélico Ese también tiene sueños Sea hombre Sea mujer No hay que decir Que solamente evangélico Tenemos sueños No Está derramado Sobre toda carne Y también dice Estará derramado Sobre mis siervos Y sobre mis siervas Y tendrán sueños Tendrán visiones Pero el hombre No entiende Y para que le da Dios sueños Y visiones Para librarlo Del Seol El Seol Es el infierno Que me ven Ya vamos ahora Para que el Señor Confirme su sanidad Si usted te enferma Dios Señor Sáname Sáname Señor Ten misericordia Aleluya Sea a tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias por tu palabra Señor Te pido Señor Misericordia Por los que está enfermo Sáname Señor Envía la sanidad La medicina Como dice tu palabra Como dice tu palabra Y aquí les traeré Sanidad y medicina Y los curaré Y les revaleré Abundancia de paz Confirma Señor tu palabra Confirma tu palabra Tu palabra de verdad Mi Dios En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo espíritu Salga demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Aplausos para el Señor Jesús Cristo está presente Gloria al Señor Aleluya Ahora si Busque El que está enfermo Sus enfermedades Si ya no está Quirar su testimonio Lo puede hacer Y todavía le duele Ahí están los hombres de Dios Para que le oren Y se vaya sano de aquí Amén Porque algunos Se sanan Pero cuando vuelven a cobrar Y se sanan A ver Busque su enfermedad Su dolencia Busque como está Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Si es que hay alguien Que se sanó Pedazo de semana Si no ya Nos vamos ya Ya sanó todavía Todavía Ah Ya está sana A ver Pase acá No te avergüences Avergüenceslo Este al diablo Que le ha tenido enfermo El que enfermo Es el diablo Dios no Enferma a nadie Dios le da permiso Al diablo Cuando el diablo Pide permiso Pero para que Le dé permiso Al diablo Es porque el diablo Ya lo acusó De algo que sí está haciendo Y Dios le permite Para que en su angustia Vuelva a Dios Vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Vilma Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día domingo 14 de enero Del 2024 ¿Cuánto de qué sanó? Cae mi barriga Me dolía un lado De mi barriga Y mi cabeza Que me estaba dolendo ¿Cuánto tiempo? Estaba una semana Con mi cabeza así Y mi barriga así Ya lo tengo Y un mes así Vino a la iglesia Pentecostal Con la cosecha Hemos orado ¿Cómo está ahorita? Estoy sana Estoy sana Sana y curada Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya ¿Y de dónde viene? ¿Qué dice? De acá de Chiclayo Vivo en Mica Escuche la voz de salvación En los 173 50 La amplitud Y cuando guste Venga Congrese Dios quiere salvarla A usted ¿Ya? Una Biblia Donde lo puedo Comprar Y ya Y si quiere Pida un albanaque Que le dé un albanaque De la iglesia Para que ponga En su casa Ya Ayuda en oración Para mi hijito Que venga de Lima Quiero que venga Para traerlo Para acá a la iglesia ¿Qué va a hacer? Ya yo te voy a explicar ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su nombre? José Cuenta el milagro Que cabra Señor aquí En la iglesia Pentecostal Cosecho Hoy día Domingo 14 de enero ¿De qué salió? De Cáncer De cuatro Grado de cáncer He estado operado Dos operaciones Y siempre he seguido He venido Aunque enfermo A esta iglesia ¿Ya ha estado con cáncer Grado cuatro? Confirmado por el médico Sí, por los médicos Y me han hecho Dos operaciones Dos veces le ha operado ¿Y usted sigue igual? Ya no El miércoles El diez Que he venido El miércoles He sentido un alivio En mi cuerpo Y ahora estoy sano El miércoles El miércoles que ha pasado Vino a la iglesia Pentecostal La cosecha Y sintió un alivio Al cuerpo No sabía todavía Que estaba sano Y ahora ya está sano Ya estoy sano Ya puedo caminar ¿Ah, no puede caminar? No, poco Pero ya ahora Camino bien ¿Ya está caminando? Sí El miércoles Sentí un alivio En mi cuerpo Y no El miércoles Vino a la iglesia Pentecostal La cosecha Después de las oraciones Sintió un alivio En su cuerpo En la sanidad divina Y usted Se fue al del médico A hacerse chequear Sí Y le dijo Que ya no había Sí Yo he venido Casi un año Ya estoy acá Viniendo Por la enfermedad Pero ahora ya me siento sano Sano y curado Sano y curado ¿Tenía dolencias? Sí, dolencias En todo el cuerpo Y ahora ya no hay dolencias Nada Me voy Y vengo siempre Sano ¿Dónde viene? La victoria La victoria Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Alábala Alábala Al Señor Estos son los milagros Que acontece En la iglesia Pentecostal La cosecha Este hombre Con cáncer De cuarta categoría Creo algo así Y vino a la iglesia Pentecostal La cosecha Insistió Insistió Ahora está Sano y curado Para la gloria de Dios Jesús Sano el cáncer En la iglesia Pentecostal La cosecha Y cualquier enfermedad Dios la sana Vamos a ver Una niña Su nombre Reina ¿Ya decidió salir Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha El día domingo 14 de enero Sí Yo tenía así Dios me hizo pasarte grado A cuarto ¿Qué tenía? Dios me hizo pasar a cuarto Ah, usted está estudiando Y oró para que Dios le dé sabiduría Y de examen Mi mascota así Lo mordía a mi hermano en la mano Mientras nosotros estamos comiendo Y había un palo Y allí se soñó Y yo pedí a Dios Que me lo así Seane Y para que ya esté bien Y dé mi testimonio ¿Y quién se sanó? ¿El perro o a su hermano? Sí Pero está normal No, no es perro Es zorro Ah Zorro Un zorro le mordió A su hermano Y oró para que se sane Y Dios lo sanó Sí Ya está bien el zorrito ya Está contenta ¿De dónde viene? Así La luz un camino La luz Un camino ¿A dónde quiere esa luz y el camino? Por allá por Hayan Hayanca más allá ¿Quién va a venir usted? Con mi mamá ¿Cuántos años tiene usted? Diez años La gracia es por su testimonio Para la gloria Y la gracia es su Que Dios asciensa Ollente de la radio Esta niña tiene dos testimonios Una que está estudiando Y oró a Dios Para que Dios le dé sabiduría Y pase Al cuarto grado Y ya pasó Y otro que El zorro le mordió A su Hermano Creo que es Y ella oró Para que su hermano No se le enfeite Y ya está sano y curado ¿Quién me ve? Qué terrible el zorro Esa es brujería El brujo es terrible Para trabajar Trabaja con animales Trabaja con zorros Con perros Dora señor Pues cuando se le acerque a usted Un conejo Un Algún animal No lo meta así Nomás Muchas veces Los brujos Trabajan con eso Para que usted lo agarre Y meter ahí la brujería Tenga cuidado Si usted no lo sabe No lo toque Ni lo meta a su casa también Ay qué bonito perrito Olvídate eso ¿Quién me ve? A su nombre Si es bonito Déjelo ahí Que como no es suyo Está por ahí por la calle Que se vaya por otro lugar O que se regrese Pues a donde lo han enviado ¿Quién me ve? Aquí vamos a conversar con Otra persona ¿Cuál es su nombre? Agustín es Siervo de Dios Me voy a contar mi testimonio El día lunes Me fui a doctrina de acá Y comenzó a doler mis pies Siervo de Dios Y para martes Me amanecí Y un lado de La mano izquierda Y el pie Estaban como clavos Me dolían terriblemente Y en la cabeza Me ha salido un tumor Me dolía uno Que me estaba salido Para acá Y no se podía ni acostarme Me dolían terriblemente Muchas dolencias Muchas enfermedades En su cuerpo ¿Y qué hizo? Pidiendo misericordia Señor Si tú me quieres Señor Si quieres sanarme Sáname Pero no haga Mi voluntad Sino la tuya Señor Esperaré Pacientemente Para día viernes Ya me estaba pasando todo Y día sábado Me dolió poquito Ahora ya no me duele nada Me sanó el Señor Está sana y curada ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo Señor Jesucristo Con la sanidad del cielo Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la honra del Señor Jesús Gloria al Señor Milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Apente con Taracose Hoy en este domingo Voy a estar en Lima En Lima hay milagros Todos los días Sino que voy a estar en Lima Pues este Haciendo cena Y usted que quiere Ir a la campaña El Pastor Córdoba Vaya Y también estaré orando Por todos los enfermos Que vayan ese día domingo ¿Quién vive? El miércoles En Jaén Va a ir en nombre de Dios El Doctor Panake Edgar Edgar Panake Va a estar allí A partir de las ocho de la mañana Predicando la palabra de Dios Y orando Con unción de aceite Por todos los que lleguen Con brujerías Hechicidas Y enfermedades incuradas En la iglesia Apente con Taracose En Jaén Gloria al Señor Aleluya Y este día miércoles Vamos a hacer una oración Con unción de aceite En nombre de Jesús Este miércoles 17 A partir de las 7 de la mañana Aquí en Chosica del Norte Ya Después ya se van a hacer Otras campañas Con unción de aceite Pero este miércoles Va a ser aquí Y en Jaén Nada más Ya Campaña Con unción de aceite En el nombre de Jesús Estaré con vosotros El que habla Pastor Francisco Córdoba Este día miércoles 17 De enero de 2024 Quedan todos los oyentes Que nos escuchan Invitados Católicos Vengan La entrada es completamente libre Y mil labros Maravillosos van a ver Que me vean Hay géneros Que solamente salen Con oraciones Y ayunas Dicen la Biblia Este miércoles Es un día de ayuno Hay que hacer su ayuno Haga su ayuno Ya Pero pónganle La presencia de Dios Y háganlo Por algún favor Que quiera de Dios Este enfermo Háganlo por su ayuno Yo ayuno Para que tú me sanes Señor Voy a golpear mi carne Ese es golpear la carne Golpear la carne No quiere decir Que usted se va a agarrar Un látigo O se va a latir No Golpear la carne Es ayunar Orar Asistir a la iglesia Porque eso a la carne No le gusta Pero al Espíritu de Dios Sí le gusta Y te dice No te dejes de congregar Como algunos tienen Por costumbre A la carne No le gusta Cobregarse A ver que a mí Ya A pesar de que A mi lado Miren la cantidad De gente Que hoy día Domingo Que acá deben estar Los miembros Que quieren ser salvos Aleluya Debe estar llenecito esto Pero no está llenecito Aquí vas ahí Visitantes El día de hoy Que Claro Vayanse De la doctrina Pero esa es costumbre Esa es costumbre El domingo Es día de descanso Y deben estar Todos en la casa De Dios Iglesia Pérez Si es que usted Quiere ser salvo Porque la Biblia Dice No dejando De congregarse Mucho más Cuando veis Que aquí el día Se acerca Hablando del día Del fin del mundo Y ese día Se acerca Que vive No te dejes De congregar No estés Como las cinco Vírgenes Insensatas Sino como las cinco Vírgenes prudentes Esperando que el esposo Venga No seas Tibio Mejor es que fueres Frío Caliente Antes que tío Porque si eres tibio Eres a medias Te vomitaré De mi boca Vomitaré De mi boca Diciendo Te salvas Te arrebata Pero te Te vas para la infía Que vive Hay tal problema Eso dice La Biblia Es una advertencia Para que el cristiano No se confíe En sus pensamientos El Señor dice Hay caminos Que al hombre Le parecen buenos Pero su fin Es camino de muerte No se trata Solamente de creer En Dios Sino de obedecer A Dios Hay que obedecer No dejando De congregar No me dejo De congregar Siempre estoy En la casa de Dios Igual que para la cena Como para la cena Todos vienen No todos Pero casi El 99% viene Y por qué no viene Los domingos El 99% Porque tiene costumbre Solamente vea El culto de doctrina Algunos días El día miércoles Así Y hay otros Que ni se congregan Por ahí hay un tal Noé Porras Que no se le ve Que se congrega Y pasa cena Cada vez Vamos a ver Si este mes Va a pasar cena Porque se le va a mirar Su asistencia No tiene existencia Para otro día Será Ahora señor Que me ven Porque eso También lo que Contamina Eso te trae Levadura Te leuda Aleluya Algunos pasan Seda sin congregarse Ya no van a pasar Seda Si no se congrega Debe de Congregarse No como algunos Tienen por costumbre Es la vida Vamos a orar Vamos a Gracias al Señor Aleluya Que paso Esta orando Vamos a orar Comienza Gloria Gloria a Dios Sal de moda Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor en esta hora En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Lleva con bien Estas almas Que has traído A tu casa oración Llévalas Señor Y sígalas traiendo A tu casa oración Salvalas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Bendice esas aguas Las prendas de vestir Úngelas Señor Úngelas Las prendas de vestir Bendice los ayuntos Hasta las seis de la tarde Bendice Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y bendice la campaña Este día miércoles Con unción de aceite Aquí en la sede nacional Traiga las almas Que tú quieras salvar Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya Aleluya Lleva tu bendición Señor Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya 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 Aleluya